Está el clima porque si está por llover y quiero verlos a entrenar un poquito. Cami, ¿cómo andas por ahí? Mariano, ¿cómo están? Así es. A ver. Así es, Maxi. Bueno, nosotros teníamos planeado un móvil primaveral, ¿viste? Esos móviles que la gente ya se anima a salir a caminar a cualquier hora, desde bien tempranito del amanecer hasta el anochecer, esos días que ya están divinos, como la semana pasada que tuvimos varios, pero Coco nos engañó. Coco, ¿viste que dijo que hoy iba a estar lindo? Es que armamos eso, el móvil, dijimos, vamos a mostrar cosas que se pueden hacer al aire libre, pensando en que el clima va a estar bien, confiando en Coco. Yo doy un voto de confianza en él, y bueno, al final no puedo confiar en Coco, tengo que fijarme yo el clima y saber cómo va a estar. Pero bueno, vamos a movernos un poquito, Cami. Por favor, por favor, pues yo soy mucho de salir a caminar, pero no me quedo, como viste, diciendo, pa, lo hice, lo di todo, quiero dar lo demás. La idea justamente hoy es eso, es poder mostrarle a la gente algunas alternativas para hacer un complemento de lo que hacen cuando salen al aire libre. Por lo general, la gente al aire libre hace ejercicios aeróbicos, sea caminar, trotar, andar en bicicleta, algunos incluso patinar, patines en rollers, y bueno, acá la idea es buscar algo que tenemos en el paisaje, como un banco, y poder mostrar algunas alternativas de hacer ejercicios de fortalecimiento. Le llamamos circuitos al aire libre, Cami nos va a acompañar, y bueno, nos ponemos en acción, Cami. Yo me puse mimosa porque te pedí, aparte, un elemento extra. Sí, vale decir que en realidad la rutina era sin elementos, Cami se puso mimosa, me pidió una colchoneta, trajimos una colchoneta para no acostarse en el pasto, pero en la zona media se puede hacer perfectamente en el pasto. Es importante decir que antes de esto, obviamente, si no hicieron algún ejercicio previo aeróbico, hay que entrar en calor, ¿no? Nosotros vamos a hacer un muestreo, vamos a arrancar de una, pero en realidad lo indicamos es una entrada en calor y una parte final cuando terminamos. Ahora nosotros lo vamos a hacer una sola vez, pero ¿cuántas veces está bueno repetir? Mirá, se puede hacer dos, tres veces, cuatro veces el circuito, depende obviamente del nivel de entrenamiento de cada persona. Hoy vamos a trajeros un circuito de cinco ejercicios de fuerza que alterna zona media, tren superior, tren inferior, y a su vez tiene entre ejercicio y ejercicio un desplazamiento para que la frecuencia cardíaca se mantenga elevada. De esa forma que hacemos, pasa a ser, además de un circuito de fuerza, un circuito también de resistencia, un circuito cardio que le podemos llamar. Bueno, se larga posta, se está alargando la lluvia, te voy a pasar la posta. Mira, cuídalo con tu alma porque para mí el retorno, la cucaracha para los que me conocen y el micrófono es mi vida, así que te paso mi posta. Por favor, lo voy a tomar con toda, tranquila, Cami, que cuido el retorno, ¿para qué me voy a poner el retorno? ¿Le puedo poner el retorno ahí o no? Sí, así voy escuchando y me van preguntando. Bien, ahí estoy. Creo que no estoy escuchando nada. Bueno, vamos a arrancar en la colchoneta, Cami, haciendo abdominales superiores. Vamos a mostrar únicamente cinco o seis abdominales superiores, ¿está? Piernas flexionadas, levanto el tronco, uno. Primer ejercicio de zona media que está haciendo Cami. Tres, cuatro, le voy a pegar seis, cinco y seis. Perfecto, Cami, ponete de pie y nos vamos trotando a un conito amarillo que puse allá, que es para tener una distancia. Puede ser pasar por atrás de un árbol, de una columna y vengo. Para hacer la parte de cardio que les contábamos hoy. Vamos a ir a hacer lagartijas, Cami. Cami, cinco lagartijas inclinadas. Cami tenía miedo, dice que no le salían, le están saliendo perfectas. Baja un poquito más. Eso, es importante tener el abdomen duro y que la cadera no baje ni suba. Eso, Cami, eran cinco. Trotando de vuelta. El trotecito es como el peaje para poder pasar al siguiente ejercicio, es el cardio. Subidas al banco, Cami. Pasamos al ejercicio de fuerza de pierna, de tren inferior. Y subimos al banco, ¿sí? Fuerza unipodal de piernas. Tres, cuatro, cinco, seis, ocho, diez subidas con cada una. Estamos haciendo pocas porque se está viendo el agua. Pero pueden hacer las repeticiones que les parezca bien, ¿sí? Diez repeticiones está bien. Doce también. Ocho también. Venimos trotando. Volvemos a ir a la colchoneta. Hacer un segundo ejercicio de zona media. Boca abajo. Dorsos lumbares. Hicimos abdominales. Y ahora estamos haciendo dorsos lumbares para trabajar la zona posterior de la zona media. Mirando hacia el piso siempre, Cami, para no forzar la zona cervical. Va trotando nuevamente. Va trotando nuevamente. Nos queda uno. Hicimos cuatro. Y vamos a terminar haciendo fondos de tríceps. Un ejercicio que hemos hecho varias veces en el estudio usando el sillón ese hermoso que tienen. Y ahí sí. Piernas flexionadas. Fondos de tríceps. Y hacemos cinco. Una. Dos. Tres. Cuatro. Una más, Cami. Cinco. Espectacular. Espectacular. Brillante. Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué? Acá estoy hablando yo. No sé si me están hablando algo. Te paso el retorno. Yo no escuché absolutamente nada. No lo debo saber manejar. No, no sé si hablaron algo. Pero la verdad, espectacular. Algo importante para decir. Ya te doy el micrófono, Cami. Hicimos un circuito. Cinco ejercicios. La idea es poder hacer en el entorno de ocho, diez, doce, quince repeticiones. Estamos trabajando sin peso, sin carga. Solamente con el peso de nuestro cuerpo, ¿está? Se pueden hacer tres, cuatro, cinco vueltas a este circuito. Y es una muy buena forma de complementar lo que decíamos hoy. El trabajo aeróbico, cardiovascular, más importante que hacemos cuando salimos al aire libre. Lo complementamos con un trabajo de fuerza. Admito que uno subestima, ¿no? Porque dice, bueno, sin peso extra, solo con el cuerpo. Ejercicios así, poquitas repeticiones, pero me agité. Sí. No, las pulsaciones se levantan enseguida. Aparte, no hicimos la entrada en calor para prepararnos. Entonces, cuando empiezan a levantarse las pulsaciones, uno se agita. Ahora me entendés, cuando yo en el estudio, hago dos ejercicios y creo que no puedo ni respirar. Y la gente se ríe. Coco me gasta. Cuca también, Lucía. Bueno, eso es lo que nos pasa cuando estamos mostrándolo. Pero, te felicito. Salió bien. Muchísimas gracias. Y vos me entendés a mí que lo que es hacer un móvil bajo lluvia. Totalmente, porque se está viendo el agua en serio. Bueno, amigos, espero que lo hayan disfrutado. Espero que hayan aprendido un poquito del profe y que yo haya podido seguir tus explicaciones lo mejor. Disculpen si no lo hice muy bien. Y bueno, nos vemos la próxima. Sí, la verdad, Cami, es que muy bien. Te salió, te diría que un 8, un 10. Y lo vamos a tener en cuenta para la próxima demostración. No solamente acá, capaz que hay alguna cosa en estudio. Y empezamos a tener un poquito de luna. Me preparo un poquito mejor. Perfecto, no hay ningún problema. Arreglamos ahí, ¿entendés? Yo te digo, en esto soy buena, esto no falla. Y mostramos lo que sale lindo. Hoy fue así, hoy fue así, repentinamente. Bueno, amigos, seguimos con ustedes. Muy bien, gracias. Un beso grande, felicitaciones. Quedó muy claro y creo que la gente que lo tome a apuntar en el circuito... Y aparte es un circuito fácil de hacer. Fácil de hacer y con buen resultado. Hay que repetirlo varias veces. Muy bien. Bueno, y bajo lluvia, porque se viene la lluvia de verdad. ¿Vieron que me cargaban? Esa es voluntad. Ya la tenemos a Laura de Giflatina acá nomás. Pero antes de escucharte y saber todas las novedades...